Se celebraban en la selva del Coyote Una buena hora se celebraban en la selva del Coyote Estaban los jacolotes, cantando bien leciosotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el jacolote, cuando llegó el jacolote Al mando se sepíte Y hoy se casó en fin la noche ¡Dugnure como sefert olha el Coyote ¡Estaban los jacolotes! ¡Estaban los jacolotes! ¡Estaba la escatela ¡Estaban los jacolotes! ¡Vamos! Ahora está Mereza, venga. 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 Mereza, venga.